Increíble, después de pedirle públicamente en la semanal que se entregue porque su socio ya está 29, ahora resulta que John Berry dice algo que uno se cuestiona por acá y por donde es que van los tiros. John Berry ha dicho públicamente que Kiko Laquema se ha puesto en comunicación con él para tramitar su entrega a las autoridades. Dice John Berry que él habló con el nuevo director de la policía, el general Ramón Antonio Guzmán Peralta y que este simplemente le dijo voy entrando a una reunión, te llamo luego y ya han pasado tres días, no lo ha llamado. Pero incluso dice que le escribió al presidente John Berry informándole que tenía todo listo para entregar a Kiko Laquema y el presidente lo dejó en visto. O sea, literalmente hablando, Kiko Laquema quiere entregarse pero no se lo permiten. Saque usted sus propias conclusiones que no hay que ser un encumbrado analista para percatarse de que en verdad las autoridades no quieren que Kiko Laquema se entreguen. Se entreguen. Se ha dicho que Kiko Laquema estaba metido en actividades políticas muy fuerte con partidos de la oposición, punto uno, pero también se ha hablado de una especie de guerra interna para quitarle, tumbarle la plaza de Gambita a Kiko Laquema. Yo diría que ambas versiones pueden ser posibles. Ambas versiones pueden correr a la par en un mismo espacio-tiempo. Kiko Laquema decide invertir en política en partidos de la oposición y eso me parece interesante porque de ser así entonces lo que estamos viendo es a un gobierno tratando de impedir que los partidos de la oposición hagan uso de la misma táctica que ellos hicieron uso cuando eran oposición de cara a las elecciones del 2020. ¿Y cuál es esa táctica? Bueno, disponer del dinero de sectores de la venta de sustancias ilícitas. Si no, o sea, no tendría razón de ser esos escándalos que le explotaron muy cerca incluso al propio presidente subiéndose en helicópteros de figuras, en fin, ¿no? O compartiendo espacio-tiempo con figuras que, bueno. Entonces, señores, eso es por ese lado. El gobierno quiere impedir eso. Pero por el otro, el propio presidente, cuando le dice a Kiko que se entregue, dándole a su vez carta blanca públicamente a la policía para que disponga de él, el propio presidente estaría congraciándose con sectores de la policía, del DICRIN, etcétera. Sectores que dentro, no todos, hago como siempre la aclaración, se están compitiendo o están luchando por esa plaza que domina Kiko la quema. Váyase por ahí. Imagina un pleito por tener esa plaza y por darle un tumbe definitivo a su máximo caudillo que es Kiko la quema. A Kiko la quema lo quiere emprender. Y para colmo, se mete entonces en política. Ahí andan rodando algunos nombres de San Cristóbal. Gente de la fuerza del pueblo. Gente a la que hasta hace poco Kiko la quema asistía a los cumpleaños de sus hijos. Repito, gente de la fuerza del pueblo. Gente que ha estado en el congreso, que son amigos de Kiko la quema. Uno de ellos, por ejemplo, fue ministro de la juventud. Y ahí lo dejo. No tengo que decir más nada. Un gordito ahí, pero bueno. Entonces, señores, yo no puedo creerlo aún. O sea, Kiko la quema se quiere entregar, pero las autoridades no se lo permiten. Ustedes han visto al diablo. Sí, eso está pasando. Porque queda claro a estas alturas que lo que se busca es despachar a Kiko la quema. Y yo no sé qué comunicador puede ser tan ingenuo para pensar que incluso al presidente le interesa la información que tenga Kiko la quema sobre dos o tres generales. Se ha dicho que es el más importante. Eso es una exageración. Él será el más importante en Gambita, San Cristóbal y punto. Pero no más de ahí. No incluso para colocarlo en la liga de Quirino o de Figaro Agosto. No, 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 no. Ese caso no llega ahí. Por eso es que yo me veo tentado a creer en la versión de que se metió en política y de que también hay interés por su plaza. Antes que verlo como una amenaza seria. Pero es evidente que Kiko rompió un código al más alto nivel. No por ser él importante. No, no, no. Rompió un código. Y eso tiene un costo. Y ahora, ni siquiera entregándose, puede garantizarse él para sí su propia existencia. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años. Yo me dedico a pintar casas. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como no, porque no la tengo. Ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. No, yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otodón es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más. Dije, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin va a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz. Lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el otodón como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugadlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos sin dar un peso. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Poppa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia, esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Poppa. Esta marca no está de más decir señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Poppa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Para su artista es más arrogante, más grosero con ellos, más desconsiderado con ellos, más lo siguen. No sé, ¿en qué va esa vaina? No lo sé. Pero así somos. Y creo que esa es una de las gran ventajas que tiene Luis Miguel con Cristian Castro. Pero en voz. Para mí es una fiel exposición. No tiene nada que envidiarle Cristian Castro a Luis Miguel. En voz, no. Del egolatrismo que Prima necesita. Y él es la máxima expresión de eso. Y Cristian Castro le acaba de dar una lesión de humildad a Luis Miguel con esas declaraciones. Al decir a Cristian Castro, no, no, no es bueno que lo comparen porque no es justo para él que lo comparen conmigo. Claro. Porque su... Claro que no es justo. Están en otro nivel. Claro. Por egoísmo. Eso no es verdad. ¿Y por qué fue el Tim? Explícame por qué. Eso no es verdad. ¿Y por qué lo que dice eso explica el Castro? ¿A quién le creó a Tim o a... No, porque ellos dicen... Ellos... Ah, y porque estuvo con Daisy Fuentes también. Absolutamente. No. Recuerda, ustedes están basando en... Lo que dice la serie esa. Ustedes se basan en lo que dice la serie. ¿Qué serie? ¿Qué serie? La serie de Luis Miguel. No, yo no vi esa serie. ¿Ustedes están basando en eso, eh? Basando... No, yo me estoy basando en testimonios del propio Cristian Castro. Que él dijo... Cristian Castro dijo... Yo pensé... Él me dejó de hablar. Yo pensé por muchos años de que fue que se incomodó por lo de Daisy Fuentes. Porque pensó que yo le quité la mujer. Pero ahora, tiempo después, me doy cuenta que no. Que su incomodidad puede ser porque la gente lo compara conmigo. No, es que realmente ambos estaban... Y ahí es cuando él dice... ...de igualdad y de popularidad. Pero Luis Miguel, con ese álbum de romance y romance el otro, romance. ¿Tú entiendes? O sea, llegó a un nivel de estrellato incomparable. Pero Cristian Castro se ha dedicado a vivir la vida. Hacer mucho más feliz. Hacer lo que da la gana. Se quiere... Hacer la vaina. Sí. Exactamente. Hacer reality vaina. No, se ha pasado. Ahora tiene un acento argentino que... Él quiere reemplazar a Juan Gabriel. Yo te voy a decir una cosa. La vida de Luis Miguel, con todos los millones que tiene... Pero lo que aparenta, ¿no? Es que es una vida un poco deprimente. No. ¿De Luis Miguel? Él siempre se ve como muy sufrido. ¿No? Es lo que yo... Es el misterio. Pero mira la... El misterio. Mira, un hombre... Sí, se ha manejado así. Pero hasta cantando, tú lo ves que el tipo es... O sea, obsesionado y cogiendo pique. Ahí mismo cantando. Cogiendo pique con los sonidistas y vaina. Qué estrés de vida, por Dios. Un empresario trajo a Luis Miguel. No sé si fue... ¿El tipo perfeccionista en su vaina? No sé si fuera un padre Figueroa. Es intenso. ¿Quién lo trajo? Para uno... No sé si fuera un chavo. No recuerdo el... Un cumpleaños. ¿Un mesenario? No, él lo trajo para el mismo concierto y una aprieta privada. Está exactamente. El punto es que cuando... Tú sabes, creo que una hija que él tenía, estaba con una amiguita, haciendo cocote, pan, para hacer cobro con... Como un hombre que trajo su papá, que tiene los cuatro. Para hacerse foto y va a seguir. Va a seguir. Muchachos, Luis Miguel y se acercó por ahí. Y al contrario, para el montaje del evento y vaina, sacó a todo el mundo. Sacó a todo el mundo y se quedó con su equipo. O sea, nada que ver. Ni le habló al empresario, por favor, ni a nadie le habló a él. O sea, eso me parece, comparándolo en el ejemplo del cine con Stanley Kubrick, el gran director, que fue un genio, un realizador, del cual uno dice, wow, tiene obras brillantes. Pero, obviamente, en pos de su arte, se deshumanizó muchísimo. Y yo creo que ese es el caso también de Luis Miguel, ¿no? Sí, pero a un director, por ejemplo, a un director de cine, le luce más ese alejamiento del público. ¿Por qué? Claro, porque no es lo mismo un cantante que tiene que convivir con un público de ahí a ahí, darle la cara, sonreírle. O sea, está entreteniéndose. Pero en el espectáculo, un director hace, dura cuatro, cinco, seis, siete semanas, con un crew, el director de cine sí, pero el artista no. No, es que el director... Claro. Es que a mí no me importa. Oye, es que la estrella no es un director de cine. Yo he ido a los conciertos de Luis Miguel, y a mí no me interesa si él está flaco, si está gordo. Yo luego quiero que cante Tuche, como él canta en vivo, como lo hace. Y voy y disfruto su canción, y después, si lo quiero seguir oyendo, lo escucho, como en mi computadora, en mi radio, y me veo muy bebida. O sea, no, pero que él toda su vida ha sido así, intransigente con eso, y ha tenido éxito. Y los fanáticos lo disfrutan igual. Mira, ahora, él cambió. Ahora, yo digo que él le está compitiendo a Sandra Bullock. Él es mi sonrisa ahora. Ahora Luis Miguel abraza a todo el mundo y beso. Lo que la gente quería. Ustedes lo querían ver así, lo están viendo ahora. Se está poniendo viejo. Desbordado. Está viejo, le dio para eso. Claro. Pero eso no le ha bajado ni asumido. Tú le pedirías una fotografía a Luis Miguel, un autógrafo, irías. ¿Autógrafo? No, yo una foto me podía tirar. Sí, una foto. Me la tiré, por ejemplo, con Artista que yo me tiraba fotos. Con Johnny Ventura. Antonio Río. Y Antonio Río. Pero con Luis Miguel, ¿tú te atreverías? ¿Acercarme a tener una foto? Sí. Luis Miguel es el perro, pero que es el idiota, mi cualito. Porque me dice a mí un baile de trompón, a él mismo. Mira, va a decir, ay, idiota. Nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.